Y por su parte, la UCS, a través de su vocero, pide una transición democrática. Hoy llegó las de la mañana, representantes de UCS, partido político que postuló a Johnny Fernández a la Alcaldía de Santa Cruz, presentaron de manera formal una carta solicitando una reunión a la alcaldesa interina, Angélica Sosa, para iniciar la transición de gobierno. Hemos presentado ya la solicitud de coordinación para empezar a realizar la transición municipal. Todo ello en base a la normativa nacional, en base también a una normativa municipal que se ha aprobado recientemente, porque es importante que se conformen las comisiones y se empiece justamente a recibir la información. Cómo se va a entregar el municipio, cuál es la situación económica, cuál es la situación en salud. Son temas muy importantes para el alcalde electo, Johnny Fernández, y por eso es que estamos hoy día presentes. Bueno, nosotros en primera instancia estamos pidiendo una reunión, es decir, que se fije un día y hora para poder sostener esta reunión y que nuestros equipos multidisciplinarios puedan ya conformar estas comisiones. Esto es urgente. Santa Cruz de la Sierra necesita de que sus autoridades tengan la madurez necesaria, tanto el gobierno municipal saliente como Johnny Fernández como alcalde electo, para que puedan sentarse ya a analizar todos los temas, ¿no? Santa Cruz de la Sierra no espera, el tema salud no espera, la reactivación económica tampoco, y es necesario hacerlo cuanto antes. Esperando una pronta respuesta de parte de la alcaldesa interina para nombrar las comisiones y ver en qué situación se encuentra la alcaldía. Esperamos de que la arquitecta Angélica Sosa pueda tener la madurez necesaria para poder convocarnos cuanto antes a sostener esta reunión de coordinación para la transición. La transición, conforme la normativa nacional y municipal, se tienen que conformar comisiones. Estas comisiones tienen que empezar a trabajar para analizar en qué estado se encuentra el actual gobierno municipal. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a la posesión el 3 de mayo sin tener la información necesaria. Es por eso que es este tiempo, por eso la normativa lo exige. Entonces esperamos el cumplimiento de aquello.